La princesa Leonor tiene una cita con la reina Isabel, el encuentro entre el presente y el futuro. La hija de los reyes de España toma muy en serio su nueva vida en el Reino Unido. La princesa Leonor pasó unos días en España, donde cumplió compromisos correspondientes a su agenda real, y dejó tiempo para pasar unos días de desconexión en familia. Su regreso se produjo el 24 de abril, y ya sobre la marcha hay un evento que involucra a la realeza, pero no a la española, sino a la británica en honor a la reina Isabel por su jubileo de platino. Para el próximo 2 de junio, el prestigioso colegio donde estudia la hija del rey Felipe está preparando actividades por esta importante celebración en el Reino Unido y no es para menos, ya que su monarca cumple 70 años en el poder. Por tanto, la Casa Real y el gobierno de ese país quieren que ciudadanos de todas las edades se sumen a esta emblemática celebración. En el Uwuk Atlantic Coli tienen contemplada una fiesta al aire libre por la tarde en el Castillo de San Donato con todos sus estudiantes, donde, por supuesto, estará incluida la princesa Leonor para no pasar por alto este importante evento en el que se enaltecerá el mandato de la reina Isabel. La princesa de Asturias se suma a la importante celebración de la reina de Inglaterra. No es inusual pensarlo no solo porque ahora la joven reside en ese país, sino también porque su familia tiene parentesco con la de Isabel II. Las dos familias reales descienden de la recordada reina Victoria, un ineludible parentesco propio de las dinastías europeas. Los 70 años de Isabel II en el trono serán una celebración de lo más especial, y podría ser su gran reaparición tras verle en la misa funeral del duque de Edinburgh. Por otra parte, será una de las festividades a las que la hermana de la infanta Sofía asista antes de regresar a España por las vacaciones de verano.